Vamos al doctor Fernando Espinosa, director general de investigaciones de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, la UES de San Borondón, que nos acompaña esta mañana precisamente para hablar de un hecho que capta la atención de la ciudadanía. La variante delta en territorio ecuatoriano, una variante del COVID diecinueve que ya ha cobrado la vida de cinco personas, tres en la provincia del Oro, dos en la provincia del Guayas, doctor Fernando Espinosa, muy buenos días, bienvenido, qué gusto saludarle. Un gusto, muy buenos días. Doctor, empecemos por el inicio. Siempre que se ha detectado una variante del COVID diecinueve, se habla de que probablemente esta esté circulando ya hace mucho tiempo, dado que las capacidades de rastreo genómico que hay en el país son limitadas. Este es el mismo escenario para la variante delta del COVID diecinueve y la delta plus que hoy se sabe está en el país, es decir, probablemente esté circulando ya hace mucho tiempo atrás. Completamente, o sea, desde noviembre del año pasado, nosotros estamos intentando informar, incentivar, asociarnos para que el Ecuador tenga esa vigilancia genómica que es tan importante. Lamentablemente, lamentablemente, son procesos caros que necesitan infraestructura complicada y todo esto ha demorado para que entonces el INSP y este momento tenga todo lo necesario para empezar y empezó, ¿no? Ellos acaban de detectar a la delta y nosotros como universidad no nos toca más que secuenciar de acuerdo a las capacidades no técnicas, pero sí económicas que tienen. Nosotros montamos todo el laboratorio de secuenciación para investigación, pero no para vigilancia genómica. Entonces, los datos que nosotros proporcionamos está dentro de un proyecto de investigación que aporta a la vigilancia genómica, pero no lidera a pesar de que la universidad es el centro de investigación que más ha secuenciado durante estos meses. Entonces, usted tiene razón. Llegó la inglesa y nos dimos cuenta porque el señor llegó de Inglaterra y entonces había la posibilidad y fuimos a Valencia y de esta manera detectamos la inglesa cuando recién llegó en enero y después ya en Guayaquil porque la inglesa llegó más o menos al 30 por ciento de las muestras que nosotros teníamos. La delta, si usted mira que la que el primer muerto, la primera persona que fallece es el 22 de junio, el 22 de junio, no sabemos cuándo la muestra fue tomada, pero para que se muere el 22 de junio, seguramente esta persona debe haber tenido la enfermedad 20 días antes. Estamos hablando del primero de junio. Del primero de junio al estamos ahora 14 de julio, han pasado 40 días y durante 40 días esta persona estuvo en contacto, no estuvo en contacto con quien más, por dónde llegó. Es decir, y si esta persona ya fue detectada con seguridad y los y los gremios de los médicos, tanto de Quito como de Guayaquil, han manifestado abiertamente ayer que la variante debe estar en Quito y en Guayaquil y en otras ciudades. Este es el ejemplo de la historia de que nosotros tenemos de la alfa, que antes era la británica, y de la gama, que antes era la brasileña, que una vez que está en una ciudad, está en otra, y es solamente cuestión de la posibilidad de detección que, insisto, no podemos hacer más de lo que nosotros hacemos. Es decir, no sería de extrañarse si en los próximos días se empiezan a encontrar nuevos casos de la variante delta en otras provincias y en mayor número, ¿verdad? Así es, así es. Nosotros estamos programando la próxima semana hacer una corrida especial buscando específicamente tanto en la provincia del Guayas como en otras ciudades en que en la que vamos a pedir muestras a nuestros colegas, por ejemplo, de Quito, que nos pueden enviar muestras de virus de pacientes que ellos sospechen que pueden ser delta y de esta manera entonces ayudar más para esa detección. El problema es de detección, no que esté. Acuérdese que yo puedo detectar el virus a través de una prueba de hisopado de PCR en tres horas. O sea, eso puedo hacerlo, pero identificar que ese virus es la variante delta, gama, o alfa, me demora entonces entre ocho y diez días si tengo una buena muestra. Ahora, conociendo este escenario en el que como usted muy bien dice, probablemente la variante delta circula en el territorio desde inicios de junio, que probablemente en los próximos días encontremos nuevos casos en otras provincias, algunos supongo yo sintomáticos, otros asintomáticos, algunos graves, otros menos graves. En este escenario, doctor Espinosa, ¿tiene algún sentido tomar medidas restrictivas hoy? Es decir, ¿volver a un semi-lockdown en algunas ciudades en las que se han detectado sobre todo estos casos? No, no, o sea, la idea esta de que voy a hacerlo en las dos provincias y en el resto del país no, no tiene sentido, no tiene sentido, y hay que mirar con mucho cuidado, y hay que observar entonces cuáles son las características de la variante. La variante no es más peligrosa en lo que se refiere a muerte, o sea, y esto tiene que quedar tremendamente claro. Asusta, lógicamente, porque yo el día lunes digo, la delta está en las dos provincias, y el martes digo, se murió el 50%, lógicamente, la población dice, oiga, se murió la mitad de infectados, pero si usted mira las comorbilidades de las personas que se murieron, se murieron de otra cosa, acompañados con el virus, de edad, de diabetes, de gangrena, o sea, hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Además, no es que se murieron ayer, no es que yo detecté lunes y se murieron el martes, se murieron el 22 de junio, el 28 de junio, el 7 de junio, de julio, y el 13 de julio. O sea, esas son las las fechas en las que se han muerto. Yo creo que no estamos comunicando adecuadamente. Vuelvo a su pregunta con esta, con estos antecedentes. Lo que necesitamos es indudablemente volver a ciertas restricciones. Ejemplo, si yo tenía entonces 70% del foro, como esta variante se contagia más fácilmente, hay que mirar que el aforo sea el adecuado. ¿Qué porcentaje serán los especialistas quienes digan? Porque debemos, insisto, tomar en cuenta las características. El virus se transmite más rápidamente y causa entonces un problema, de nuevo, de hospitales, si acaso eso sucede. Para mí, para mí entonces, de acuerdo a todos estos 18 meses que venimos estudiando el virus, ya deberíamos haber tenido en Guayaquil una elevación, una tendencia hacia la elevación y sucede que el número que yo tengo el día lunes es que en el país hubo cero muertos por COVID. Y si yo tengo desde junio la variante, significa que algo está pasando y tengo que esperar. Tal vez por eso es que no se han tomado ayer ninguna restricción, porque están mirando la tendencia. En Quito hubo una tendencia hace 15 días y la semana pasada la tendencia de nuevo bajó un poco. Por lo tanto, debemos, uno, alertar a la ciudad de que tenemos una variante peligrosa en cuanto a contagio. Y por lo tanto, debemos respetar todas las normas de bioseguridad de la mejor manera. Tenemos que usar la mascarilla, no debemos estar en cuartos cerrados, no podemos tener reuniones sin mascarilla, no podemos entonces de nuevo estar en fiestas, hasta mirar cuál es la tendencia. Si la tendencia es entonces definitivamente al alza, iremos aumentando este tipo de restricciones. Pero no estamos, cuando estamos empezando, cuando la gente empieza un poco a sacar la cabeza del agua, volver a confinamientos, no creo que sea lo más adecuado. Ya hemos aprendido y la población sabe lo que tiene que hacer. Tengamos cuidado con eso. Doctor, usted ha dicho algo muy importante, es decir, si en efecto estas variantes circulan desde hace un mes, el impacto en una posible alza de contagios no se ha evidenciado. Y concuerdo con usted en el que el gobierno no está comunicando las cosas adecuadamente, porque ayer en ese comunicado que emiten, sí da la impresión de, nos enteramos de ayer de estos contagios y hoy nos enteramos de los decesos. Es casi, casi que una muerte fulminante y la verdad es que no no ha sido así. Estos pacientes han cumplido su periodo, tienen comorbilidades, es decir, tenían otras otras enfermedades agravantes, ha dicho el Ministerio de Salud Pública. Pero, ¿a qué se debería entonces el hecho de que si esta variante circula hace un mes y no se han reportado un pico de contagios como se esperaría que se reporte en el caso de la detección de la variante delta? ¿Significa entonces, doctor Espinosa, que la vacunación está funcionando? Es decir, estamos yendo a esta guerra con una nueva arma y eso es muy bueno, ¿no? No estamos comparando con un escenario como en el 2020 en el que estábamos totalmente desprotegidos, sin escudos y sin espadas. Completamente, mire, hay que mirarlo de la siguiente manera. ¿Por qué Guayaquil tuvo entonces esa mortalidad en los primeros meses y después bajó y tiene la tercera parte de contagios que quito? Porque una vez que Guayaquil tuvo, tuvo esta barbaridad de marzo a abril del año pasado, la cero prevalencia, es decir, las personas que se contagiaron y fueron asintomáticos fue grande. Los números que la universidad tiene es que seguramente en Guayaquil tenemos más del 40% de personas con anticuerpos. Aparte de eso, medio millón de guayaquileños o de guayacenses ya han sido vacunados. Súmele entonces 100, 150 mil, ahí el número es complicado, pero va por ahí, de guayaquileños que se han ido a vacunar en el exterior. Entonces, sí, en realidad yo tengo un número sólido de personas protegidas, natural y a través de las vacunas que sería lo que nos está protegiendo. Pero eso no nos debe dar confianza porque debemos mirar lo que pasó en Manaos. En Manaos pensaron que ya tenían entonces una inmunidad de rebaño porque llegaron al 65% de cero prevalencia. Pero llegó la variante gamma y en una semana armó tal escándalo que miles de personas se murieron. Por eso digo, no podemos descuidar la bioseguridad bajo ningún punto de vista. Debemos continuar con aforos, debemos entonces de nuevo limitar. No puede pasar. Mire, lo que pasó el fin de semana en Guayaquil, en Quito, en el país, con los partidos de fútbol, es vergonzoso. Es vergonzoso para la comunidad porque cuántos bares fueron cerrados, la gente estuvo sin mascarilla, festejamos todos los partidos de fútbol y fue como si no pasara nada. Eso debemos cuidar. O sea, es ahí donde tenemos que tener cuidado hasta mirar esta tendencia. En 15 días más nosotros sabemos, sabremos, entonces qué más podemos hacer. Doctor, por lo pronto se conoce que se tomarían medidas focalizadas. Algunas en Guayaquil no tan estrictas como las que se tomarían, por ejemplo, en Machala, en la provincia del Oro. En Guayaquil solamente se habla de la posibilidad de reducir el aforo en locales comerciales, en restaurantes, del 75 al 50%, pero mantener un aforo permitido del 75% en espacios exteriores, en espacios abiertos. Mientras que en Machala, provincia del Oro, sí se habla de una restricción vehicular a partir de las 10 de la noche. Sin embargo, pareciera, doctor Espinosa, que estas medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el aforo reducido, deberían ser medidas que prevalezcan en el tiempo, aún así se supere, pues, la batalla contra la variante Delta. Es decir, hoy es la variante Delta, mañana puede ser cualquier otra, y lo que sí nos estamos dando cuenta es que las medidas de bioseguridad funcionan, funcionan frente a estas variantes. Es decir, ya a la final estaríamos hablando de un cambio en la cultura social de ciudades, de colectivos, ¿no? Completamente. Y voy a poner unos números para las personas que nos escuchan y que nos miran. La variante original, la que vino de Europa, especialmente acá, a Guayaquil, si yo me contagiaba, contagiaba a uno o dos personas más. La variante, la inglesa, inglesa, porque cuando digo yo entonces alfa, a veces la gente se confunde, por eso prefiero seguir hablando inglesa y brasileña, o gama y alfa. Cuando yo me contagiaba con estas dos variantes, yo podía contagiar a dos o cuatro personas, pero si yo tengo la Delta, contagio a seis u ocho personas, y eso es lo que las personas deben entender para no exponerse y respetar las normas de bioseguridad. Si yo me contagio, esta, esta, y ahí sí entonces es bueno que la gente sepa, esta contagia mucho más rápido, se reproduce más rápidamente dentro del ser humano, y es por eso que las personas de 20, 30, 40 años ahora están en los hospitales. ¿Por qué? Porque se reproduce más rápido y los que eran asintomáticos con anterior, ahora entonces tienen una enfermedad y tengo que ir al hospital. Y al yo no darme cuenta que tengo entonces la variante, puedo contagiar a toda la familia. Y las personas que están vacunadas, acuérdense que la vacuna protege de la enfermedad, pero no protege de la infección y del contagio. O sea que yo vacunado puedo contagiarme y esta, y esta variante ya se ha visto que burla al sistema inmune al inicio mientras el sistema inmune entonces empieza a trabajar fuertemente y tenemos entonces una gripe con una congestión nasal o algo así por el estilo. Y para saber lo que ocurre con esta variante delta habría que ver lo que ha pasado ya en otros países como por ejemplo Israel que lleva pues un ritmo impresionante de vacunación y han tenido que volver a las mascarillas, al menos lo hicieron durante un par de semanas, no subieron los casos graves ni tampoco las muertes, pero sí los contagios por esta variante delta, lo mismo ocurrió en Inglaterra, lo mismo ocurre en este momento en Estados Unidos donde la mayoría de personas que fallecen por la variante delta lo hacen porque precisamente se resistieron a vacunarse y ese es un dato importante. Ahora en estas ciudades, tanto en Machala como en Guayaquil, el gobierno nacional dice vamos a acelerar la vacunación, vamos a abrir los rangos etarios para que todos estén vacunados en el menor tiempo posible, una medida acertada doctor Espinosa. Completamente, eso es lo que debió haber sido hecho desde hace tiempos que vengo proponiendo, debió haberse vacunado Guayaquil y Quito con mayor intensidad porque Guayaquil y Quito conoce exactamente dónde están los barrios en donde hay más contagios, donde existe, además se fue. Sí, lo estamos escuchando doctor. Así gracias, algo pasó. En donde en donde existe entonces una una mayor cantidad de enfermos, así que hay que vacunar en estos barrios que ya los municipios conocen, pero aparte de eso tenemos que mirar, por ejemplo, si yo vacuno con AstraZeneca, la protección de esta persona va a ser tres meses después. Entonces la vacuna me va a proteger, pero hay que mirar los tiempos. Igual, si yo me vacuno con Pfizer, va a ser 45 días después cuando yo tengo protección y lo mismo con Sinovac. Entonces la vacuna no es algo que es inmediato, sino que tiene estas características. Y estas características que usted señala justo cuando se termina con el ciclo de inmunización, es decir, cuando se reciben las dos dosis necesarias, porque hay muchas personas que ya con la primera dosis tienen esta falsa sensación de seguridad. Ahí sí me gustaría solamente para terminar, doctor, sé que el tiempo apremia, pero con una sola dosis de la vacuna, sea Pfizer, AstraZeneca o Sinovac, que son las vacunas que se están poniendo en el país, no hay una protección absoluta. No, por favor, y esto la gente tiene, eso le pasó a Chile. Chile puso 17 millones de vacunas justo en las vacaciones y la gente pensó que con una dosis de vacuna ya estaba protegido y lo que llevó esto, uno, la variante brasileña, la variante andina y la variante inglesa se concentraron en Santiago y provocó que Santiago vuelva a cerrarse durante casi un mes. Eso es lo que no queremos que nos pase. Israel nos pone siempre el ejemplo, vamos a usar la mascarilla de la manera adecuada, vamos a respetar las normas de seguridad, vamos a bajar, vamos a bajar los aforos, por lo menos hasta que veamos la tendencia. Esta pandemia no se ha terminado y no se va a terminar y la gente tiene que entender esto, no se va a terminar la próxima semana, no se va a terminar este año y por lo tanto tenemos que vivir, lógicamente ahora tenemos más libertad, yo estoy vacunado, mi madre está vacunada, no le abracé un año, ya puedo abrazarle, pero dentro de las condiciones en que le abrazo con la mascarilla puesta a pesar de que los dos estamos vacunados y entonces tenemos que aprender esto y el mensaje, yo creo que necesitamos más comunicación acertada durante las próximas semanas, durante las próximas horas, no podemos entonces soltar una noticia de que el cincuenta por ciento de los infectados con virus se murieron ayer. Doctor Fernando Espinosa, director general de investigaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de la UES, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Caché Noticias. Un gusto, muy buenos días para ustedes. Gracias.